Sin lugar a duda, el Gobierno Nacional va para un lado y el Gobierno Provincial va para el otro. No solamente en el aspecto puntual de esta ley, sino en el resto de la situación. Nosotros vemos claramente una posición de este Gobierno Provincial que nada tiene que ver con lo que ocurre a nivel nacional. Nosotros celebramos que el Gobierno Nacional asista a la provincia porque la situación de los empleados públicos es insostenible. Realmente nosotros, ya lo dijimos, este Gobierno tiene que tomar un giro de 360 grados porque realmente los empleados públicos no dan más. Este es un Gobierno que cumple religiosamente con los acreedores externos y en dólares y que no cumple con el que nosotros entendemos el acreedor más importante, que es el empleado público. ¿Qué puede llegar a pasar hoy en la legislatura? A ver, esto es una situación casi maquiavélica en la que el Gobernador ha puesto a los trabajadores estatales. Donde tenemos un sector que está reclamando 3 meses de sueldos atrasados como es el sector legislativo. Y por otro lado tenemos al resto de los trabajadores públicos que están queriendo que se sesione para poder ingresar estos 2.500 millones de pesos de préstamos que envió el Gobierno Nacional. Que tampoco van a alcanzar a cubrir el total de la masa salarial, pero que sí va a llegar un alivio por lo menos para que los trabajadores terminen de cobrar el mes de marzo. Entonces, parece que las dos posiciones son valederas. Nosotros esperamos que se autorice y que se pueda ingresar este dinero del Gobierno Nacional para que aliviere un poco la situación. Porque realmente esto, que en el marco de una pandemia, la crisis económica y social que está viviendo en Chubut se ha convertido en insostenible. Es muy difícil para los jubilados, para los empleados públicos que menos ganan, seguir sosteniendo esta situación. Y lógicamente la figura del Gobernador ha quedado totalmente desgastada y totalmente enfrentada. No solamente con los empleados públicos, sino con la sociedad en general. No solamente con los empleados públicos, sino con los empleados públicos que menos ganan, seguir sosteniendo esta situación.